Necesito siempre llegar 10 minutos antes a cualquier sitio. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Otro Día Más. Hoy os traigo un mini haul, hacía tanto tiempo que no hacía host, no porque no hubiese ido de compra, sino porque bueno, se me iba pasando y la verdad que no os grababa las compras. Pero ayer, precisamente, realmente no fuimos de compras, dicho así, es decir, fuimos a algún paseo por el centro comercial, pero inevitablemente cayó cosas y casi todo para las peques de la casa. También la necesitaba, así que bueno, os voy a hacer un pequeño mini haul, porque para mí esto no es un haul bien dicho, porque no es mucha cosa, es poquita cosa. Pero os quería enseñar algunas cositas por si os venían bien para vuestras compras, porque la verdad es que fue un pasote lo que vi y dije, esto tiene que venir para casa. Bueno, la primera compra que os voy a enseñar fue el Primark, Primark, Primark y yo, amor y condicional, para algunas cosas, tengo que decir que para otras no, pero para algunas cosas, amor y condicional. Sobre todo para los básicos. Amo los básicos de Primark. Bueno, para los que tengáis bebés que empiezan a gatear, a levantarse, a estar por todo el suelo, sabréis que lo más práctico son mallas, porque yo estoy acostumbrada a ponerle que su suelo tardito, su falda, pero realmente si no es para salir a algún sitio especial que vayan a ir un poquito más arregladas, mallas y camiseta, porque se ensucian muchísimo. Entonces yo buscaba, más siendo dos, pues algo económico, no podía gastarme 10 euros en unas mallas, que le iban a poner perdidas, iban a desgastar y encima tenía que comprar dos. Entonces quería tener mucha cantidad de mallas para todos los días, para diario. Así que, bueno, primero fui al Kiabi, tengo que decir que el Kiabi en donde yo vivo, en Cartagena, ha cerrado. Y para mí fue un crimen, luego tengo que buscar por internet qué ha pasado, porque no lo entiendo. Si alguna es de por allí y se ha enterado, sabe o trabajaba o al conocer a alguien que trabaja, que me diga por favor si lo han trasladado a otro sitio o qué ha pasado, porque yo y Kiabi también era amor incondicional. Ahora solo me quedará la web, pero bueno. Bueno, fuimos a primar y encontré estas mallitas, son como piratas, vienen con un ribete aquí, como piratilla. Pero bueno, como aquí ya hace buen tiempo me vale. Y costaban 4 euros las dos mallas, es decir, 2 euros por malla, lo cual me parece un precio inmejorable. Estupendo, así que compré dos pares de estas, que son como turquesa y rosita. Compro siempre dos de cada porque me gusta llevarlas iguales. Manías de una mami múltiple. Y luego compré otras dos que son, la verdad que son un poquito más largas. La edad, a ver, no he mirado la edad. Sí, son para la misma edad, pero estas parecen a simple vista... Sí, estas creo que no son piratas, son normales, pero bueno. Están en azul marino y gris, ¿vale? Compré otro par, también a 4 euros las dos, así que muy bien. Luego compré, también es genial de precio, pero tengo que decir, como siempre muchas veces me habéis escuchado quejarme por qué hacen en los sitios las prendas, los lotes impares. Porque para mamis múltiples es un fastidio que hagan las cosas impares, porque tenemos que comprar dos paquetes de todo. Así que bueno, estas camisetas, que venían tres, que hubiese comprado... Si hubiesen venido cuatro, hubiese comprado también dos packs, pero me hubiese venido mejor. Que no entiendo por qué hacen solo de tres, no sé. Bueno, esta que está chulísima, esta que es básica con un faldoncito y esta que es de florecitas. Bueno, pues las tres costaron cinco euros. ¿Cinco? Si no me equivoco. Ah no, perdón, siete euros. Lo cual también me parece un precio genial para tres camisetas. Para todos los días, ¿vale? No para nada especial, sino pues para que se ensucien. Porque es que realmente, las que tenemos bebés sabemos que esto es no parar. Así que compré dos packs, ¿vale? Dos y dos. Ellas tienen ocho meses, yo ya les compro la talla de 9-12, aunque son muy pequeñitas, porque ellas no son bebés grandotes. Pero, pero siempre le compro un poquito más para que le dure, le dure un poco más, no sea tan... Bueno, en primar también compré una cosita para mí que me hacía falta, porque desde que me quedé embarazada, mitad del embarazo, hasta hoy en día, pues todos los sujetadores se me han quedado pequeños. Así es que necesitaba comprarme sujetadores nuevos. No es que se me hayan quedado solo pequeños de talla, que he echado una talla más, sino que la copa tampoco me sirve. Yo siempre usaba la copa B y ahora me he pasado la C, con un poco más de copa, porque no me valen los sujetadores, me están súper pequeños por todos lados. ¡Oh, Dios mío! Bueno, la verdad es que es desde que empecé a producir calostro, que recuerdo que fue a dos, seis meses y medio o así, que empecé a echar calostro, a producir calostro. Pues desde entonces, fue cuando empezaron a crecerme los pechos y hasta hoy en día no se han quedado así. Así que bueno, para mi marido muy bien, muy contento. Para mí, bueno, ni bien ni mal, la verdad es que nunca ha sido preocupación, quizás cuando tenía 15 años sí, pero ahora mismo no es preocupación tener una talla más o una talla menos. Pero me compré dos sujetadores en Primark, de la talla C, la 95, estos son, estos costaban, os lo voy a decir, tengo aquí el ticket, no, este no es el ticket, pero esto, bueno, esperaros un momento, que yo lo voy a saber. Costaban tres euros, tres euros, tres euros cada uno. Me compré uno en color así como coral y otro en color como aguadarina. Muy bonito, muy sencillitos, pero volveré porque había algunos más tipo de encaje, conjuntitos, y a mí siempre me gusta tener algún conjuntito así más tipo encaje, más floreado y tal. Pero bueno, estos para el día a día que me hacía realmente falta, era algo básico que me hacía mucha falta. Ya los tengo y bueno, volveré a por otros más guays. Luego fuimos a H&M, bueno, en H&M vimos muchas cosas, pero bueno, en ese momento pues no, como no íbamos a comprar, la verdad no lo compramos. También viene el bautizo, bueno, la fiesta presentación que nos bautizo, católico, de mis hijas, entonces me van a regalar muchas cosas. Y bueno, una de las cosas que he pedido es de H&M, bueno, ¿qué he pedido? Realmente yo no he pedido nada, pero si me preguntan, una de las cosas que... La verdad que de lo que más necesitamos que no tenemos nada son cosas para el verano, para la playa. Pues toallas, gafas de sol, bueno, para niñas gafas de sol, pero es que había unos en H&M que eran una cucada. Sombreritos, bañadores, piscina, pues toallas, cosas de playa que no tenemos nada. Y en H&M vimos unos sombreritos de paja, súper monos, eran súper bonitos para cuando las sientas en su bañerita, en su piscinita al sol, pues para que no le de el sol en la cabeza, eran geniales. Y bueno, bañadores geniales. Pero bueno, como no íbamos a eso y como sé que me van a regalar muchas cosas, mi madre pecó y les compró estas pincitas de estrellitas. Son súper cucas, la verdad, y tienen la pinza muy pequeñita para coger poco pelo, que todavía tienen ellas. Así que genial, estas costaron 2.99, 3 euros. Y son de H&M, ¿vale? Por cierto, ya les puedo hacer totos, ya les están los... Yo creo que ya tienen pelo para hacerle un todo pequeño, así que tengo que ir a las cenas de bebés a comprar gomitas, no sé si comprar gomitas de estas de las trencitas pequeñas, porque tienen todavía muy poco pelo para lo que es una goma con coletero. Entonces, tengo que acercarme. Bueno, mi última compra fue en Zara. En Zara entramos, porque estamos buscando los vestidos para su bautizo, su nuevo bautizo. Y entramos, bueno, y no pudimos resistirnos. Es más, solo había una y pedimos la otra desde allí, porque no sabía que desde Zara se puede pedir por internet. Ellas tienen como un móvil en el que ellas cogen la prenda que tú necesitas, te la pasan por la tarjeta así, no tienes ni que meter el número de tarjeta, te la pasan así, te la cobran, y va en 2 o 3 días a la... llega a la tienda y tú la recoges, ¿vale? Y apagada. Porque solo había una, el problema que tenemos la mami múltiple siempre suele ser ese, que cuando queremos comprar dos prendas iguales, solo suele tener una de cada talla, así que estoy acostumbrada a pedirlas por internet, pero no sabía ese método de Zara de pedirlas en el momento. Pues bueno, nos quedamos enamoradas de esta camiseta de los Ramones. Bueno, 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 es que es, es que es, es que es. Además, mi nena tiene un montón de faldas vaqueritas, un montón, porque allí lo vendían conjunto con una falda, pero nosotras tenemos muchas, así que no ve momento de recoger la otra y ponerles su conjunto de falda vaquera con su camiseta de los Ramones. Es genial. Más que el color es así como un melocotón rosado, es que es, el color es genial. Había también de ACDC, de Rolling Stones, de Nirvana, lo que pasa que las de ACDC eran muy de niño, para mi gusto. Las de Nirvana eran muy blancas, para mi limpieza. Y las de Rolling Stone, eran, estaban chulas, pero es que las de los Ramones, así como este color así, sé que a ella le va a favorecer mucho, así que no dudé, no dudé ni un minuto. Se las regaló mi madre, las dos. Estas cuestan 10 euros cada una, ¿vale? De Zara Baby. No está mal, la verdad que no está mal, no está nada mal. Tengo que deciros que en las tiendas vi muchas cosas, lo que pasa que, bueno, pues, también tienen ellas muchas cosas. Lo que más me surgía eran camisetas y mallas de estar por casa, de tal. Pero, no dudo que un día de estos que me vaya yo sola, a comprarle que haya muchas más cosas, porque vi monerías, vi monerías, la verdad. Bueno, y bueno, este hasta aquí es el mini haul, como habéis visto y os he dicho que no era para tanto, era muy pequeñito. Pero, bueno, tampoco íbamos a comprar, así que tengo la excusa. Así que, bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido alguna de las compritas para que vayáis corriendo a por las prendas que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, un besito y chao.